El Club Deportivo Segorbe abre las puertas de su Academia de Fútbol Base para la temporada 2015-2016. Las inscripciones para los jugadores y jugadoras que desean formar parte del Club Alto Palancia y aprender y disfrutar con el fútbol ya están abiertas al público. Además, esta apertura de inscripciones coincide con el campus gratuito que ha organizado la entidad los próximos días. Bajo el lema El Fútbol es una excusa para ser feliz, la Academia del Club Deportivo Segorbe espera poder seguir aumentando el número de jugadores y poder seguir confeccionando equipos punteros en sus categorías, donde lo más importante es la felicidad y el bienestar de todos los jugadores y también de sus padres y madres. Y, por supuesto, también que aprendan y se diviertan a través del fútbol. Esta será la segunda temporada de la Academia en el renovado proyecto deportivo y social que la directiva de David Linde ha traído al Club Deportivo Segorbe. Esta escuela puntera en el Alto Palancia y, poco a poco, convirtiéndose en referencia a la provincia de Castellón, contará con coordinadores de fútbol 8 y fútbol 11 especializados, dos entrenadores por cada equipo, servicio de fisioterapeuta y clases de apoyo escolar para los jugadores. Ser parte de la Academia también incluye el regalo de la equipación oficial del club para jugar los partidos oficiales. Para inscripciones e información se puede llamar al teléfono 625 643 579 o consultar en las oficinas del Club Deportivo Segorbe y en las de la Ciudad Deportiva.